Interiores de la cocina de alta tecnología nunca se olvidan, y son definitivamente objeto de mayor atención. El desarrollo de este estilo hoy en día está sucediendo rápidamente, pero con ciertos ajustes, de alta tecnología de alta tecnología. Es cada vez más suave, cálido. A primera vista, la alta tecnología parece ser lo más simple posible, pero urbana, los detalles funcionales del interior, los accesorios, se ponen deliberadamente a la vista, siendo la conclusión lógica del interior. Toda la riqueza de las últimas tecnologías y materiales se demuestra en el estilo ITEC y muchos diseñadores modernos consiguen crear interiores realmente acogedores y llenos de vida, a pesar de la sequedad de este estilo. El ITEC clásico consiste en formas geométricas sencillas, a menudo angulares, líneas claras y colores monocromos sin adornos ni dibujos. El estilo ITEC es inherente al uso de líneas rectas y ángulos. Si el espacio vital tiene un tamaño relativamente pequeño, el estilo ITEC será el adecuado. No es difícil ampliar visualmente la habitación. Para ello se utilizan grandes espejos y dispositivos de iluminación ultramodernos. Muchos propietarios de estudios se preguntan cómo dividir la habitación en zonas especiales. Esto puede hacerse instalando mamparas de cristal o plástico. Los colores dominantes son, gris, negro, blanco, plata, fluorescente y tonos metálicos. Los principales componentes del estilo son, muebles del mismo color que las paredes, armarios, estanterías, cajones con iluminación. Integrada, simplicidad de formas y líneas geométricas, uso de superficies cromadas, plástico y cristal en el interior, por economía. Y laconismo del espacio instalación de puertas correderas, iluminación de vanguardia, gran número de dispositivos de iluminación. Diversos, el uso de estructuras metálicas para hacer la estancia austera y futurista. El interior de la cocina, hecha en el estilo de alta tecnología tiene, por regla general, tiene varios puntos de iluminación. La ventaja innegable de la alta tecnología es que puede utilizarse en combinación con otros estilos. La alta tecnología puede combinarse con el minimalismo y el loft, y tendrá el aspecto más eficaz y moderno posible. Algunos componentes de modernismo y arte pop suavizarán el estilo tecnológico y le darán brillo y encanto. Para el diseño de pisos urbanos en los últimos años el uso de alta tecnología, armoniosamente entrelazados con diversos componentes de eco estilo. El espacio no está lleno de muebles, por regla general, es habitaciones vacías, amplias y libres. Si hablamos de la paleta de colores, este estilo es inherente a los colores más naturales y neutros. Especialmente populares son los tonos de blanco, gris y beige. Se permite el uso de acentos brillantes, pero debe hacerse con mucho cuidado. Para deshacerse de la sequedad excesiva, se recomienda combinar superficies con diferentes texturas en el interior. Los revestimientos brillantes quedarán bien con los mates. La abundancia de superficies acristaladas ampliará visualmente el espacio y le dará viveza. Un movimiento así parecerá lo menos trivial y ganador posible. El requisito principal es el uso de materiales innovadores, diseños complejos y tecnología moderna. Características del estilo lo que está permitido diseño de colores todos los tonos fríos, el juego de contrastes es bienvenido, blanco y negro, plata y rojo textiles algodón, alfombras de pelo largo, mobiliario o líneas rectas, formas claras acabados hormigón, pintura fuentes de luz. Fuentes de luz de diseño minimalista, lo más elegantes y sobrias posible. Objetos de interior jarrones de cristal de formas geométricas, elementos de estilo ecológico. Cómo diseñar una cocina de alta tecnología. La cocina de alta tecnología en la mayoría de los casos está decorada sobre el contraste de tonos claros y oscuros. Fachadas lisas, líneas claras, diseño sobrio, lo fundamental de este estilo. Es necesario elegir un juego de cocina lo más responsablemente posible. Las empresas de muebles modernos ofrecen varias opciones de juegos de cocina. A pesar de ello, las cocinas de estilo high-tech se fabrican exclusivamente por encargo, teniendo en cuenta todos los pros y los contras de la estancia. El interior se complementa con elementos de cristal y cromo, muebles con revestimiento negro brillante, molduras y cornisas metálicas. El interior se llena sólo con lo más necesario. Para que la cocina amueblada se integre en el espacio, y tenga un aspecto lo más moderno y elegante posible, es necesario pensar en los frentes. Para conseguir el efecto deseado, las fachadas deben elegirse en la misma gama de colores que las paredes. Otro detalle importante es la ausencia de diversos utensilios domésticos en las superficies, por lo que hay que pensar de antemano. Donde se colocarán las sartenes, los platos y las ollas. Una excelente opción será el uso de un mueble amplio compuesto por armarios lápiz con un mínimo de accesorios. Las ventanas modernas permiten disfrutar al máximo del entorno, ya que no suelen tener cortinas ni visillos. La alta tecnología es intrínsecamente brillante y lustrosa, por eso las superficies son brillantes. En lugar de la película habitual, en la fabricación de los muebles se utiliza esmalte y acrílico. Desde el punto de vista estético, una solución así queda fantástica, pero a veces cuesta mucho dinero. Si el presupuesto es estrictamente limitado, puede comprar una cocina hecha de madera aglomerada. Un poco más cara costará una hecha de MDF, pero durará mucho más y tendrá un aspecto más atractivo. La alta tecnología es el laconismo y la geometría perfecta de los interiores, la observancia precisa de las proporciones. Como ya se ha dicho, la luz adecuada en el piso es la clave del éxito de un diseño de alta tecnología. Gracias al uso de iluminación LED de neón, la cocina tendrá un aspecto lo más futurista posible. Hay que prestar especial atención a la iluminación LED. Gracias a ella, la habitación parecerá ligera e ingrávida, no sobrecargada de elementos diversos. En el interior predomina el metal y el cristal, que se complementan con soluciones monocromáticas y de colores contrastados. La ausencia casi total de herrajes en los muebles es un sello distintivo del estilo. En las fachadas se incorporan herrajes especiales que abren los muebles con una ligera presión sobre ellos. Si esta opción le parece muy incómoda, utilice tiradores perfiles o hable con el fabricante del mueble sobre la posibilidad de incrustar tiradores ocultos. Los cajones de la cocina pueden diseñarse con tiradores cromados de diseño minimalista. Ver también diseño del techo de la cocina, las posibilidades de los materiales de revestimiento pros y contras. Todo en este mundo tiene aspectos positivos y negativos. Las cocinas de alta tecnología no son una excepción a esta regla. Una ventaja innegable de las cocinas es que están fabricadas con materiales ecológicos y de alta tecnología, conocidos por su durabilidad, resistencia al desgaste y cumplen todos los requisitos y normas sanitarias. La ventaja de una cocina de alta tecnología es el uso racional y ergonómico del espacio a diferencia de las cocinas clásicas, las cocinas de alta tecnología son resistentes al fuego. Las superficies son fáciles de cuidar, basta con pasar una esponja húmeda por las encimeras y los frentes para que la cocina quede reluciente. Los accesorios cromados ayudan a refractar la luz, lo que amplía visualmente el espacio de la habitación. Esto es especialmente ventajoso para los propietarios de cocinas pequeñas. La durabilidad, fiabilidad y longevidad de los materiales utilizados para crear el interior es una gran ventaja. Sería extraño que el diseño de las cocinas de alta tecnología consistiera únicamente en aspectos positivos. Aquí también hay algunas desventajas. Un estilo más bien frío, austero y sobrio asusta a mucha gente. No todo el mundo se siente a gusto entre un gran número de superficies cromadas, de plástico y de cristal. La alta tecnología permite cambiar el ambiente del interior sin grandes inversiones. Otra desventaja es el elevado precio de los juegos de cocina. En la mayoría de los casos se utilizan materiales naturales para la fabricación de encimeras, armarios y cajones, que costarán una cantidad impresionante. Para que el espacio tenga un aspecto completo y armonioso, es necesario tomarse muy en serio la elección de la vajilla y otros utensilios de cocina. De acuerdo, los platos del juego de tu abuela y las tazas de barro quedarán muy extraños sobre el fondo de fachadas minimalistas y urbanas. El estilo de alta tecnología es ideal tanto para habitaciones pequeñas como grandes. Ver también características de la elección de un armario rinconero bajo el fregadero para la cocina. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Gracias a la novedad de los materiales utilizados, el estilo ITEC se caracteriza por un alto nivel de sofisticación tecnológica. No solo hay que prestar atención al conjunto de la cocina a la hora de diseñar un espacio. Es importante tener en cuenta todos los pequeños detalles para mantener un estilo uniforme en todos los puntos de la estancia. Si te decidí que el estilo es lo que necesitas para tu kitchen, es importante que te prestar atención a la selección de la fina materiales, furniture y accesorios. 11. El trabajo de la fina es completo. Think about the design de la windows. Of course, el diseño de la venta y la venta es completamente illogical. Beautiful will look great blinds and roller blinds of natural colors. As for decorative elements, with them it is necessary to be careful. Decorate the walls will be appropriate graphic paintings in metal or glass frames. The main finishing materials for creating an interior in the style of high-tech in the kitchen will serve as paints, thanks to which you can create an imitation of concrete, metal. Some people believe that the high-tech style is something impersonal and lifeless. To give the room cofines and warmth, use various plants of deep green color. They will look especially effective in snow white or glass pots. It will be appropriate to use stone in combination with a small number of life plants in order to fill the interior with warmth. These materials will harmoniously fit into the technological concept of the style. Kitchen appliances and sanitary wear. El estilo de alta tecnología se caracteriza por electrodomésticos de acero inoxidable, muebles austeros con cristal esmerilado o transparente. Las cocinas de inducción, los frigoríficos y lavavajillas cromados, las campanas extractoras metálicas y las distintas superficies. Acristaladas quedarán muy bien en un interior de este tipo. Si los electrodomésticos no encajan con el estilo, y comprar uno nuevo resulta costoso, todos los utensilios pueden ocultarse tras las fachadas. Los muebles modulares y empotrados de diseño darán un aspecto supermoderno a la habitación. Puedes crear un ambiente futurista utilizando un gran número de lámparas vanguardistas. Será apropiado decorar las fachadas con cualquier tono de iluminación deseado. El suelo, por regla general, es de baldosas, piedra, hormigón vertido o laminado. Una cuestión importante es la elección de los sanitarios. Lo ideal es que sean de materiales cromados, y tengan el aspecto más lacónico y sobrio. Busque sanitarios italianos y alemanes. No sólo complementarán el diseño general del interior, sino que también servirán durante muchos años. Los huecos de puertas y ventanas se decoran con ladrillo, madera, metal o imitando sus materiales. Ver también qué son las cápsulas de cafetera, ventajas y desventajas, consejos de selección en conclusión. El estilo de alta tecnología en espíritu está muy cerca de las personas de negocios, enérgicas y decididas que aprecian la comodidad. Por la sencillez de líneas, esta cocina ergonómica permite crear obras maestras culinarias con la máxima comodidad. Gracias a la zonificación del espacio y a la ubicación de los electrodomésticos, todos los elementos son fácilmente accesibles, siempre a mano. La comodidad, la amplitud y la funcionalidad de las cocinas de alta tecnología se consiguen, en mayor medida, con la ayuda de muebles. Seleccionados de forma competente, fabricados con materiales duraderos, modernos y de alta calidad. No tenga miedo de experimentar, la hábil combinación de materiales naturales, y la combinación de tonos naturales le proporcionarán. La cocina de sus sueños, que será motivo de especial orgullo. Este estilo realmente fascinante y constructivo será la solución perfecta para cualquier persona moderna.